Cristiano Ronaldo, un nombre que resuena en el fútbol mundial y mucho más allá. Este ícono del deporte no solo ha dejado una huella imborrable en el terreno de juego, sino que también ha logrado amasar una fortuna asombrosa. Y entre todas las manifestaciones de su éxito, hay una en particular que captura la atención de millones de personas. Su impresionante y costosa colección de autos. ¿Te imaginas tener el dinero para poder comprar cualquier auto de tus sueños? Cristiano Ronaldo no solo puede soñarlo, sino que lo hace realidad. Su colección de autos es una muestra tangible de su éxito desmedido. Acompáñanos en este viaje fascinante, donde exploraremos la colección de autos de Cristiano Ronaldo. Adentrémonos en el garaje de ensueño de una de las figuras más icónicas de nuestro tiempo. Y quédate hasta el final del video, donde develaremos el automóvil más caro de todos los que tiene Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no podrás creer su valor. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del éxito y la fortuna de Cristiano Ronaldo? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro nuevo contenido. Ahora sí, abróchate el cinturón y comencemos. Cristiano Ronaldo sin lugar a dudas es una de las figuras más prominentes y exitosas en el mundo del fútbol. Su trayectoria ha sido un constante ascenso hacia la cima y su éxito y fortuna son el resultado de su talento seccional, su dedicación incansable y una mentalidad implacable. Además de su éxito en el terreno de juego, la marca personal de Cristiano Ronaldo se ha convertido en un verdadero imperio. Su imagen se ha utilizado en innumerables campañas publicitarias para marcas reconocidas a nivel mundial. Es un ejemplo perfecto de cómo el éxito en el deporte puede llevar a una increíble fortuna fuera de él. Ronaldo ha aprovechado su estatus de superestrella para incursionar en negocios, inversiones y acuerdos comerciales lucrativos. Cristiano ha acumulado una fortuna estimada en cientos de millones de dólares a lo largo de su carrera. Sus contratos de patrocinio, sus ganancias por derechos de imagen y sus inversiones inteligentes han contribuido a su éxito financiero. Sin embargo, su riqueza no se limita solo a una cuenta bancaria, sino que también se manifiesta en su estilo de vida lujoso y en su capacidad para disfrutar de los placeres que el dinero puede brindar. Su colección de autos, que se ha convertido en una auténtica sensación en los medios, es una prueba tangible de su éxito y fortuna. Ronaldo es conocido por tener pasión por los autos de lujo y deportivos. Su garaje alberga una impresionante variedad de vehículos de alta gama, desde Ferraris y Lamborghinis hasta Bugattis y Rolls Royce. Su colección es un símbolo de exuberancia y gusto por lo exclusivo. Resulta difícil precisar el número exacto de coches que posee el famoso futbolista Cristiano Ronaldo. Se estima que su colección de coches alcanza los 19 automóviles. En este video repasaremos algunos de sus automóviles más lujosos. Número 1. Ferrari F12 TDF Este modelo especial y exclusivo fue lanzado por Ferrari en honor a la legendaria carrera de Tour de France Automobile, el TDF. En su nombre representa Tour de France y evoca la rica historia de la marca italiana en las competiciones automovilísticas. Bajo el capó, el F12 TDF alberga un impresionante motor V12 de 6.3 litros, capaz de generar una potencia asombrosa y un sonido atronador. Con una aceleración rápida y una velocidad máxima impresionante, este Ferrari es una verdadera máquina de rendimiento. El interior del F12 TDF combina un diseño deportivo con elementos de lujo y tecnología de vanguardia. Los materiales de alta calidad, los asientos deportivos y los detalles personalizados crean un ambiente exclusivo y emocionante para el conductor y el pasajero. Para Cristiano Ronaldo, este automóvil es una forma de expresar su pasión por la velocidad, la excelencia y la belleza estética. El precio de este auto en promedio es de 800 mil dólares. Número 2. Rolls-Royce Cullinan. Este SUV de lujo encarna la excelencia y la opulencia que caracteriza a la legendaria marca británica Rolls-Royce. Lleva el nombre del famoso diamante más grande y puro del mundo, reflejando así su estatus como el SUV más lujoso y exclusivo en el mercado. Con una presencia imponente y un diseño elegante, este vehículo combina la belleza temporal con la robustez propia de un todoterreno de alto rendimiento. El interior del Cullinan es un verdadero oasis de lujo y comodidad. Los asientos están tapizados con cuero de la más alta calidad y los detalles en madera y metal son cuidadosamente trabajados a mano. Equipado con un motor V12 de 6.75 litros, este SUV combina potencia y refinamiento en cada recorrido. Su suspensión neumática adaptiva y su sistema de tracción en las cuatro ruedas garantiza un manejo suave y una experiencia de conducción excepcional, tanto en carreteras pavimentadas como en terrenos más desafiantes. Este coche está valuado en 680 mil euros. ¿Te está gustando el video? Si es así, por favor, no olvides dejar tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Ahora sí, continuemos conociendo la extravagante colección de autos de Cristiano Ronaldo. Número 3. Lamborghini Aventador LP700-4 Con un valor de 366 mil euros, el Lamborghini Aventador LP700-4 es un ejemplo deslumbrante de diseño y rendimiento. Su carrocería aerodinámica y agresiva, con líneas musculosas y detalles llamativos, atrae las miradas de todos los amantes de los autos deportivos. Alberga un motor V12 de 6.5 litros, que produce una potencia impresionante, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo unos segundos y una velocidad máxima que supera los 350 kilómetros por hora. Este superdeportivo ofrece una experiencia de conducción emocionante y llena de adrenalina. Como apasionado de los autos de lujo y la velocidad, el Aventador LP700-4 se adapta perfectamente a la colección de autos de Cristiano Ronaldo. Es un vehículo que refleja su personalidad audaz y su éxito en el mundo del fútbol y más allá. Número 4. Bugatti La Vautourneauil Este superdeportivo es reconocido como uno de los autos más caros y exclusivos del mundo. Su nombre, que en francés significa el automóvil negro, hace referencia a su imponente carrocería negra y su diseño único. Este automóvil de edición limitada está impulsado por un potente motor de 16 cilindros en W y 4 turbocompresores. Lo que le permite alcanzar una potencia deslumbrante y una velocidad máxima impresionante. Su interior es un reflejo del lujo y la artesanía excepcionales, con materiales de alta calidad y acabados personalizados. El Bugatti La Vautourneauil es un símbolo de estatus y exclusividad. Y poseer uno es el sueño de muchos coleccionistas y entusiastas de los autos. Para Cristiano Ronaldo, este automóvil representa una muestra de su éxito y su pasión por la excelencia en todas las áreas de su vida. Este es uno de los coches más caros de Cristiano Ronaldo, valuado en 11 millones de euros. Número 5. Antes de terminar el video, conoceremos el automóvil más reciente de Cristiano Ronaldo, el Bugatti Cento Dieci. Existen solo 10 ejemplares de este automóvil y Ronaldo es el dueño del número 7. Un homenaje al número que lleva en la espalda en su exitosa carrera. El vehículo tiene una potencia de 1.600 caballos. Puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.4 segundos. Su interior presenta patrones de tablero de ajedrez en telas y materiales azules de primera calidad, cuyo trabajo llevó 16 semanas, incluyendo un día dedicado únicamente a examinar los acabados de los asientos. Este es el modelo de auto más caro en toda la colección de Cristiano Ronaldo, con un valor de 12 millones de euros. Estos son solo algunos ejemplos de los autos más lujosos y exclusivos que forman parte de la colección de Cristiano Ronaldo. Cada vehículo muestra su pasión por la velocidad, el diseño impecable y la calidad excepcional. Su garaje es un verdadero paraíso para los amantes de los autos y refleja su estatus como una de las figuras más influyentes y exitosas en el mundo del deporte. Eso es todo por hoy. Cuéntanos en la caja de comentarios cuál de estos autos te gustó más. Te leemos. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, por favor deja tu like y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Me despido por ahora. Nos vemos la próxima.